me han traído ahora esta camioneta es una pick up nissat este el problema de esta camioneta es que el switch de encendido está muy duro lo que quiere el dueño de este de esta pick up es cambiarle el switch entonces está este vídeo voy a hacerlo con ese propósito de mostrarle cómo quitar este este switch ahí están las llaves colgadas voy hacia el otro lado este es de la nissat es una pick up aquí ya le he quitado esta tapa esta tapa se quita quitándole los dos tornillos que están abajo por la parte de abajo he quitado estos tornillos con un desarmador de estrella o hillips se quita esta tapa esta tapa y queda el descubierto aquí este 6 entonces este suicio es el que el que voy a cambiar inclusive este esta llave no está muy dura no la puedo quitar la quiero jalar hacia afuera y no la puedo quitar entonces es el propósito de este vídeo buscar mostrarles a ustedes cómo quitar este está voy a quitar esta tapa voy a hoy ahorita continuó con el vídeo y habiendo quitado quitando esta tapa hacia un lado ahí sigue la llave puesta esta tapa nada más lo único que hice fue forzarla hacia un lado para poderla quitar hacia abajo ya había quitado los tornillos entonces este 6 tiene en la parte de arriba estos dos tornillos este tornillo que está aquí en muchas ocasiones le dan vuelta y vuelta y vuelta hasta que lo truena y lo mismo este otro este tornillo se quita con un dadito de 8 milímetros entonces este quitando estos dos tornillos entonces este quitando estos dos tornillos es la manera en que este este si sale entonces la esta es la pastilla la pastilla nada más está está sujeta por estos dos estos dos tornillos entonces al quitar estos dos tornillos sale así la pastilla hacia afuera y ya puede quedar el suicio este libre de libre de de quitarlo únicamente quitando los dos tornillos que les mostré en muchas ocasiones este este le dan le dan hasta que se rompe la cabecita ahorita voy a quitar este este tornillo para buscar un dadito más cortito porque me estorba para seguir haciendo este vídeo ahora ahora que ya he quitado los dos tornillos el que estaba en este extremo y lo que está en el otro esta pastilla sale hacia atrás eso es todo para quitar una pastilla de encendido en una nissan entonces cuando se rompe el suiz esta paleta que está aquí pues se cambia el suiz en este caso voy a cambiar esta pieza esta es la pastilla esta pastilla está buena simplemente se quita quitando esos dos tornillos el que está en este lado y el que está en el otro extremo entonces ya quité esta ahora con un dadito de 8 milímetros voy a aflojar estos dos tornillos aquí ya he aflojado los los dos tornillos voy a quitar uno con la mano este es uno de los tornillos entonces cuando este tornillo le dan vuelta y vuelta y vuelta le dan hasta que se rompe la cabecita donde entra el dado y queda nada más la parte de abajo lisa entonces es una más dificultad para quitar este tornillo se tiene que utilizar un martillito y una punta para irle dando vueltas y vueltas para poderle quitar los tornillos a este a este sitio encendido pues aquí voy a quitar con con el rice el otro tornillo porque ya se ve me puso más aquí ya ha caído la parte de arriba esta es la parte que lo sujeta y acá en el suelo ha caído el Swiss entonces esta es la forma de cambiar este cilindro este cilindro ya se puso muy duro en la llave entonces no quiere salir va el cliente a comprar otro cilindro me dio la instrucción que lo quitara para comprar otro cilindro entonces esta es la forma sencilla y fácil de quitar este este cilindro de la llave de la nissan de esta pick up ya para ponerlo pues es el mismo procedimiento nada más se pone por abajo se asegura de que el candadito este este quitado que la llave este así como esta así como esta este es el candadito cuando se quita la llave este candadito sale en este caso pues no pude quitar la llave porque esta atorada entonces este candadito sale al quitar la llave y es el que bloquea el volante que el volante no no tenga movimiento cuando ya no tiene la llave sale ese ese candadito y se introduce en una ranura que tiene por la parte de abajo aquí es donde en esta ranura es donde entra el candado al quitar la llave y no permite que el volante tenga este movimiento entonces cuando se quiere mover el volante sin la llave pues ese es el seguro que le impide este que esta aquí en el interior este al quitar la llave sale se introduce en este en esta ranura y es la manera en que se bloquea el volante bueno eso es todo en este video suscríbanse a mi canal y esta es la forma sencilla y práctica de quitar un un suillo encendido esta es una nissan pickup 2015 entonces muchas gracias que Dios me los bendiga gracias